Hola amigos yo soy JJ con GearReport.com y estamos aquí en el SHOT Show 2017 y estamos dándoles información acerca de la pistola de los componentes que produce Tandem Cross y estos son para la pistola Victory que produce Smith & Western. Tiene el compensador en la parte de enfrente para reducir un poco la percusión de la munición de 22 largo. Ellos también generan esta plataforma para la montura del telescopio. También tienen el arco que le llaman en Halo que es para hacer la carga de la arma más eficiente y fácilmente. Al mismo tiempo tienen el desconector de la revista que está aquí. Es engrandado y tiene textura para poderlo utilizar más fácilmente. Al mismo tiempo el gatillo tiene la parte de la cara del gatillo con textura y es plana. tiene también tornillos para darle límites de pre y después de tirar para eliminar la velocidad en que se reajusta el pin de fuego. También tienen por supuesto los mangos para las pistolas. Esta es una nueva versión que están sacando en el 2017 que no está todavía en el mercado. Entonces ustedes tienen la primera opción y oportunidad de verlo a través de nuestro canal. Amigos, acuérdense, búsquenos en los medios de comunicación sociales en la parte del internet. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, el canal de YouTube. También nos pueden ver ahí. Pueden ver todos los productos que nosotros hemos hecho las evaluaciones. Amigos, los veremos en la casa de tiro. 판illo muachar, así de la decisión de los grabados en politique edad. Compuble, y a veza sus espíritas explicanter‑ Cuatro. 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 Gracias.